Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por la vida. Gracias por las personas que amamos y gracias por quienes nos enseñan a caminar juntos. Gracias también por todos los que transmiten esta palabra, todos los que nos permiten llegar a muchas más personas. Les invito a que se suscriban al canal Evangelio Vivo, donde pueden disfrutar cada día de estas reflexiones y donde cada día nos acercamos más al corazón del Señor. Te pido, Señor, te suplico por la gran familia de Evangelio Vivo. Tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra nos da fuerza para seguir adelante, para caminar en pos de ti, para no olvidar que tú nos acompañas, para no sentirnos solos. Tu palabra, Señor, es la fuerza de cada día. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Cuál es el motor que impulsa el dinamismo de tu vida? No sé si a estas preguntas tengas claridad y certeza en las respuestas. Lo que sí nos está diciendo el Señor es que en el contexto de despedida, porque ya sube al cielo, en el contexto de ascender al Padre, nos está diciendo el Señor que nos volveremos a encontrar. Pero ese volvernos a encontrar, ¿nos causa esa alegría del encuentro con el Señor? ¿Estamos alegres porque nos vamos a volver a encontrar con el Señor? ¿O estamos tristes porque tendremos que un día morir? Ustedes van a llorar y se van a lamentar, nos dice el Señor, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego esa tristeza se convertirá en alegría. Efectivamente, queridos hermanos, a partir de esta realidad, de este mundo, esa es una tristeza impresionante y lo sentimos cuando parten nuestros seres queridos. Los lloramos, nos lamentamos, nos quejamos porque no está y todo lo demás. Pero esa tristeza se convertirá en gozo. Significa que volver a encontrarnos con el Señor es la alegría más grande y supera las alegrías de este mundo. ¿Sabes qué es lo complicado? Que a ti solo te cause alegría las cosas del mundo. Que a ti solo te cause felicidad las cosas mundanas, pasajeras, terrenas. Eso sí sería lo complicado. ¿Cómo estamos entonces nosotros preparando ese encuentro con el Señor? Señor, hermano, un día vas a morir, un día vas a morir y tendrás que entregar cuentas al Señor. Bueno, no quiero ser melodramático ni mucho menos trágico, pero sí el Señor nos está advirtiendo que ir a la casa del Padre es la felicidad más grande. Quedarnos acá en la tristeza. Él lo está diciendo. Yo tengo que partir. Ustedes estarán tristes. Ustedes van a llorar. El mundo estará alegre, pero ustedes estarán tristes. Sí, el saber que nos quedamos para Jesús, el saber que nos quedamos es tristeza. Pero para nosotros el saber que nos quedamos aquí es alegría y felicidad. El saber que tenemos que irnos ahí. Dios nos rasca la cabeza y nos da dolor de todo porque no quisiéramos morirnos. Pero, pero, a ver, no olvidemos que la realidad de nuestra vida, la realidad final de nuestra existencia es hermosísima. Es el cielo. Por eso dice el salmista, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermano, ¿por qué nos apegamos? Es hermosa la vida, vuelvo y le digo. Pero, pero, pero no olvidemos la realidad del cielo que nos espera. Y no olvidemos significa construyamos, caminemos, vivamos, no para la alegría del mundo, sino para la alegría de Dios. Dice el Señor que tenemos que guardar tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre. Aquí en la tierra, pues, es pasajero, es efímero, es caduca la vida. Pero, pero en el cielo, en el cielo, en la felicidad eterna. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a compaginar, a compaginar el estar aquí con la búsqueda de la santidad. Que no se nos olvide que estando aquí construimos ese camino al cielo. Y no que nuestra alegría sea estar aquí y nuestro pesar tener que irnos al cielo. Pero el pesar es porque no hemos construido la eternidad. Porque no hemos sido, como nos pide el capítulo 25 de San Mateo, no hemos sido bondadosos con el que tiene hambre, con el que tiene sed, con el que está enfermo, con el que está necesitado, porque no hemos sido de Dios, porque quizá hemos enterrado los talentos y no los hemos puesto a trabajar, porque quizá como las vírgenes necias se nos ha apagado la lámpara que teníamos que tener encendida. Que nuestro miedo sea perder la santidad. Nuestra alegría sea conquistarla con esfuerzo, con sacrificio. Por favor no te dejes arrastrar por la alegría del mundo, porque en definitiva lo que Él quiere hacer es escondernos esa posibilidad de cielo que el Señor nos enseña. Hagamos oración. Señor, con dolor una mujer da a luz a su hijo y cuando lo tiene entre sus brazos se alegra. También con dolor nosotros tenemos que partir de este mundo, pero cuando vemos la luz de tu presencia y de tu rostro nos alegramos. Queremos nacer a esa vida nueva que nos ofreces, queremos nacer a esa santidad que nos das. Queremos, Señor, que nos tomes en tus manos. Ayúdanos, muéstranos el camino del bien y haz que nuestra existencia aquí sea tan agradable como tan bien sacrificada para conquistar, construir ese reino que nos prometes. Señor, nunca nos sueltes de la mano y acompáñanos ahora y en la hora de nuestra muerte para alcanzar la eternidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.